la verdad que queremos quedar lo más alto posible en la tabla para eso estamos trabajando cada partido lo vamos a competir al 100 y bueno nos vamos con buenas sensaciones pero que queremos darlo todo en todo momento y en cada partido que nos queda si a ver es un partido difícil porque todos los partidos son difíciles los equipos los dos equipos vamos a ganar es un partido muy competitivo tanto como ellas como para nosotras nosotros vamos con la mentalidad de sumar traer los tres puntos a casa y para eso estamos trabajando y bueno va a ser un partido muy interesante porque ellas también van a querer ganar y la verdad que la semana tenemos muy buenas sensaciones para poder enfrentar este partido que viene es un partido complicado pero sabemos que nuestra mentalidad de nuestro objetivo siempre es poder traer los tres puntos a casa es un equipo muy directo es un equipo que sabe lo que hace y nosotros vamos a contrarrestar eso y poder hacer nuestro juego contrarrestar a lo que ellas hacen bien para nosotros poder realizar nuestro juego cada vez somos más compactas en eso y lo tenemos totalmente asimilado y vamos a hacer lo mejor posible para poder sumar valoro mucho la confianza de mis compañeras del cuerpo técnico para mí ha sido una temporada muy muy llena de emociones de enseñanzas cada vez estoy aprendiendo cada vez me encuentro cosas nuevas y la verdad que en ese aspecto quiero seguir aprendiendo sé que estoy en buenas manos para para aprender y estoy muy contenta por todo lo que ha conllevado hasta el día de hoy ha sido una montaña pero cada vez escalando para arriba y la verdad que estoy cada vez motivada el club me ha dado esa oportunidad de poder demostrarme a mí misma que puedo dar más y la verdad que estoy muy contenta y estoy esperando el día que se pueda en que la gente pueda entrar al buchades la verdad que es algo que me llenaría mucho ver esa sensación estar en ese en ese mundillo de escuchar a la gente y la verdad que estoy muy contenta por el trabajo del equipo y por mi trabajo para mí la motivación la tiene uno mismo no un deportista tiene que saber cómo estar al cien por cien pero saber que gente que deja de hacer cosas por venirte a ver por ver qué haces demostrar tu trabajo de día a día pues vale la pena y eso la verdad a mí me llena me llena la sangre soy una persona que me considero que me gusta rajar me gusta trabajar en el campo soy una jugadora muy competitiva y eso lo que a mí me ha ayudado a poder encajar bien en este equipo y eso es la verdad que quiero que llegue ese día no te voy a mentir te voy a mentir